soy john fredini acto nefrólogo profesor de la universidad de antioquia y antes de presentar al doctor mateo que nos va a dar el tema de hoy sumamente importante de nefritis lúpica voy a hablar de unos conceptos generales de la histología renal para que se pueda entender mejor la el compromiso que se presenta en el riñón en la nefritis lúpica es para tener en cuenta recuerden que a grandes rasgos en el riñón luego que se hace un corte podemos diferenciar dos estructuras muy bien como es la corteza renal donde están los cuerpos de las nefronas que son los glomérulos ese glomérulo que está ahí es simplemente importante en lupus porque es la estructura que más se va a comprometer y de hecho las clasificaciones están basadas en el número sin embargo no menos importante tenemos la médula donde están los túbulos renales y vamos a ver que nefritis lúpica también se comprometen los túbulos renales y el intersticio renal a veces no muy tenidos en cuenta en las clasificaciones de lupus entonces como lo pueden ver aquí ustedes tienen el glomérulo en la corteza y los túbulos en la médula y miren ustedes que hay túbulos asas grúes largas y asas cortas en la histología un glomérulo se ve así entonces es muy importante tener en cuenta tenemos el glomérulo muy sutilmente aquí vamos a ver el espacio de bowman y aquí vamos a ver el ovillo de capilares que están entrelazados y donde vamos a diferenciar una parte muy importante que es el mensaje que es como esa estructura de sostén que hay entre varios capilares ese mensaje es muy importante tenerlo en cuenta porque es una de las estructuras obviamente afectadas en la nefritis lúpica tenemos un mensaje o intra glomerular y un mensaje o extra glomerular en general no pueden haber más de dos células por cada campo de capilares glomerular es dentro de este mensaje cuando hay más de dos células ahí en este grupo de capilares glomerular es podemos decir que hay una proliferación mesanquial y es una de las bases para definir por ejemplo el compromiso mesanquial en lupus aquí en un esquema mejor se puede evidenciar cómo tenemos los capilares glomerular es en esa estructura de sostén que hay entre varios capilares glomerular es tenemos el mes angio en este caso en amarillo el mes angio intra glomerular y aquí el mes angio extra glomerular miren ustedes entonces que los capilares glomerular es no tienen células en su interior cuando hay células en el interior de los capilares glomerular es entonces tenemos una proliferación endocapilar si hay células en el mes angio aumentadas tenemos una proliferación mesanquial y si hay células por fuera de la de los capilares por fuera de los positivos tenemos una proliferación extracapilar esto es muy importante tenerlo en cuenta en los diferentes compromisos que se ven por ejemplo en la nefritilúquica como lo vamos a ver más adelante entonces para tener en cuenta en la clasificación cuando la mencionen tenemos que hay un daño de lesión glomerular focal cuando se compromete en menos del 50 por ciento de los glomérulos un compromiso difuso cuando hay más del 50 por ciento de los glomérulos afectados un compromiso segmentario ya hablando de un solo glomérulo cuando una parte del glomérulo está afectada y un compromiso global cuando todo el glomérulo está afectado entonces si nos volvemos a nuestro glomérulo entonces recuerden si en una muestra de una biopsia representativa que al menos debería tener 10 glomérulos menos del 50 por ciento de los glomérulos está afectado entonces tenemos un compromiso focal si por el contrario más del 50 por ciento de esa muestra está afectada sus glomeros están afectados entonces tenemos un compromiso difuso ahora si nos vamos a un glomérulo si sólo una partecita del glomérulo el afectada tenemos un compromiso segmentario cambio si es más del 50 por ciento del glomérulo afectado tenemos un compromiso global entonces es muy importante en las clasificaciones por lo que ustedes van a ver como por ejemplo en la clase 3 de nefritilúpica tenemos un compromiso focal y en la clase 4 un compromiso difuso y la diferencia ahí es el número de glomérulos afectados igual en la nefritilúpida podemos tener un compromiso mesanjeal cuando hay una proliferación de ese mesanje que les mencioné un compromiso endocapilar cuando son los capilares glomerulares los inflamados y hay proliferación de células ahí o un compromiso extra capilar o también llamado en media lunas cuando hay una proliferación extra capilar generalmente que viene de la cápsula de boomer y esa media luna nos colapsa el glomerulo entonces esos son los patrones de lesión ahora muy bien eso en cuanto a las lesiones como activas cuando se están produciendo en los glomerulos pero también debemos tener en cuenta que cuando hay una lesión en los glomerulos o en sus túbulos este cicatriza y debemos tener en cuenta cómo es la clasificación cuando hay lesiones cicatriciales en los glomerulos no son los tubos entonces en el glomerulo como tiene colágeno tipo 4 decimos que hay cicatrización en forma de esclerosis cuando el intersticio de la médula o en la corteza cicatrizada se dice que hay fibrosis ahí es colágeno tipo 1 cuando los túbulos se dañan y se atrofian decimos que hay atrofia tubular y cuando los vasos sanguíneos están afectados en forma crónica cicatrizal decimos que hay y alinosis la barrera de filtración para tenerla muy en cuenta que obviamente está francamente afectada en nefritis lúpica sobre todo en la clase 3 y 4 está formada por el capilar glomerular la membrana basal glomerular que es esta grisecita y la capa de podocitos con sus proyecciones primarias y secundarias y miren ustedes que entre las proyecciones de los podocitos hay una cosa muy importante que llama el diafragma de hendidura que es la bandera de la real barrera de oposición a la filtración de las proteínas que estaban pasando por ahí porque recuerden que por acá está pasando sangre la sangre tiene proteínas y elementos formes entonces esta barrera de filtración sobre todo el diafragma de hendidura es el que se oponen a esa filtración de las proteínas podemos obtener aquí el corte histológico entonces el capilar aquí el endotelio la membrana basal glomerular y los procesos podocitarios con el diafragma de hendidura y todo esto forma la barrera de filtración glomerular francamente afectadas en patologías inflamatorias del glomérulo como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico por acá si tomáramos una foto estando en la cápsula en el espacio de bohman hay más adentro de la cápsula de bohman si tomamos una foto así vamos a ver los positivos y pueden ustedes ver cómo hay un cuerpo de un positivo con proyecciones primarias y proyecciones secundarias que finalmente se van a entrelazar entre sí y nos van a tomar el diafragma de hendidura que es la verdadera oposición a la filtración de las proteínas que están pasando por esos capilares glomerular es entonces aquí es donde se ejerce la mayor barrera de filtración obviamente esto está cargado negativamente y al estar cargado negativamente se opone también a que esas proteínas se filtren obviamente cuando hay un daño mayor no sólo se filtran las proteínas y que no que se filtran glóbulos rojos y cuando esos glóbulos rojos pasan por estas uniones tan estrechas se deforman y entonces van a ustedes a ver cómo la hematuria glomerular se caracteriza porque esos glóbulos son dismórficos incluso a veces se forman unas estructuras que llaman acantocitos y con frecuencia esos glóbulos rojos también se pueden incluso crean por el paso tan estrecho de estas uniones cuando por algunas razones están dañadas y permiten la filtración de elementos formales de la sangre como los glóbulos rojos aquí para mirar también entonces en un dibujo como entonces tenemos el capilar glomerular la membrana basal glomerular y tenemos las uniones entre los procesos podiositarios secundarios y tenemos la barrera de filtración en el diafragma de hendidura y menos es que ese diafragma de hendidura está formado por muchas proteínas del pósito como son la nefrina la podocina la cd2 ap la alfa 4 actinina entonces ustedes miran como todo alfa 4 actinina miran ustedes como todas estas proteínas forman un entrelazado muy fuerte que evita que se rompan cuando los positivos que están uniéndose están a todo el tiempo siguiendo el ritmo del corazón todo el tiempo están haciendo fuerzas tensiles entonces esas proteínas son muy fuertes y no se rompen por alguna razón si se rompen algunas de las proteínas del pósito ellos se separan y van a formar entonces una podocitopatía como puede también ocurrir en el lupus y nos puede producir entonces un síndrome nefrótico como lo vamos a ver entonces es muy importante tener en cuenta todas las proteínas como entonces son la nefrina la podocina la cd2 ap la alfa 4 actinina la caderina las nef 1 las 2 el todo el citoesqueleto todo esto está entrelazado entre un pósito y el otro y cuando hay una disrupción de cualquiera de esas proteínas vamos a tener un gran daño ahí de los glomérulos y cuando hay específicamente un daño de los pósitos vamos a tener un síndrome nefrótico si hay un daño de los capilares vamos a tener un síndrome nefrítico si hay un daño de la membrana basal glomerular pues depende si se está dañando hacia al lado del capilar como una en una membrana proliferativa vamos a tener un síndrome nefrítico o si se nos está dañando al lado de los pósitos como por ejemplo en una membranosa vamos a tener un síndrome nefrótico y cuando la membrana basal glomerular por ejemplo está dañada crónicamente porque su colágeno tipo 4 es de mala calidad como en el síndrome de alpor pues vamos a tener una enfermedad renal crónica progresiva que lleva al paciente a diárez entonces eso era lo que tenía para decirles como introducción para el tema de hoy muy importante que es de nefritis lúpica doy paso al doctor mateo que se va a presentar y va a exponernos el tema muchas gracias listo muy buenos días muchas gracias al profe por su intervención el tema teo alanzazo soy residente de medicina interna de la universidad pontificia bolivariana y hoy les vengo a hablar de nefropatía lúpica en su momento estoy en la rotación de nefrología a cargo del doctor john freddy nieto internista nefrólogo y magister en telesalud profesor del departamento de medicina interna de la universidad de antioquia en combino con la universidad pontificia bolivariana y nefrólogo del hospital palo tobón uribe 3 para empezar a hablar de lupus pues primero tenemos que definir qué es lupus y hay que tener en cuenta que el año pasado se actualizaron los criterios diagnósticos de esta enfermedad en un consenso de la acr y eular básicamente hicieron esta actualización buscando tener criterios más sencillos más sensibles y más específicos y sobre todo que se pudieran captar los pacientes en estados más tempranos de su enfermedad para prevenir precisamente las complicaciones entre ellas la enfermedad crónica producida pues obviamente por el lupus entonces el algoritmo que ellos plantean es bastante sencillo básicamente todo empieza con anas se le hace unos anas a su paciente si los sospecha que tenga lupus y ahí es un camino dicotómico los tienen positivos o los tienen negativos si los tienen negativos pues usted dice que no tienen lupus así en teniendo en cuenta que hay algunas circunstancias en las cuales usted puede tener lupus anas negativo pero para efectos prácticos si tienen anas negativo lo saca el algoritmo y si tiene anas positivos básicamente le aplica a los otros criterios que vemos acá y si le da más de 10 el paciente tiene lupus hay que tener en cuenta que como vemos acá el criterio que más puntúa es tener una biopsia renal compatible con una nefropatía lúpica si usted tiene anas y una biopsia renal compatible con nefropatía lúpica ya tiene lupus vemos que eso da 10 puntos nefropatía lúpica clase 3 o 4 que seguía vamos a ver pues cuáles son y si es clase 2 o clase 5 le da 8 puntos muy cercano que casi que con cualquiera de sus criterios lo cumple como por ejemplo la fiebre o cualquier otro criterio entonces desde la clasificación vemos que le dan una gran importancia a lo que es la nefropatía lúpica cuando la monta desde la epidemiología del lupus en general tienen muchas variables tenemos por ejemplo la edad y vemos que generalmente hay un pico de incidencia entre los 15 y los 45 años también el género pues vemos que las mujeres definitivamente superan a los hombres con creces solamente de 8 a 15 mujeres por cada hombre diagnosticado con lupus teniendo en cuenta que en extremos de la vida sea en la población pediátrica y en el lupus en el anciano esta brecha tiende a reducirse incluso llegando a ser cercana a uno a uno también hay variaciones con respecto a la región geográfica y la raza básicamente por unos polimorfismos que hay asociados al desarrollo de lupus y también con exposiciones ambientales y también obviamente pues hay variación según los criterios diagnósticos que uno aplica y mientras más estricto sea el criterio probablemente menos pacientes va a diagnosticar porque sería más específico y mientras más laxo más sensible quise traer también unos datos para que realicemos cómo es la prevalencia del lupus en colombia este fue un estudio que se hizo aquí pues en colombia en varias ciudades retrospectivo y cogieron 432 mil casos básicamente pues con la lista del cia 10 diagnóstico de lupus encontraron una prevalencia de 91.9 casos por cada 100 mil habitantes en población adulta el 89 por ciento de las mujeres y pues para tener en cuenta el 72 por ciento del régimen contributivo cuando lo miramos según la distribución de edad vemos que tenemos un pico sobre todo lo que es en la tercera cuarta y quinta década de la vida quizás una de las posibilidades que hagamos un diagnóstico un poco más tardío a lo que lo hacen las otras series reportadas y como vemos acá pues los departamentos de más diagnósticos se hace de lupus es antioquia y lo que es bogotá haciendo la salvedad que no necesariamente esto dice que en estos sitios hay más lupus sino que probablemente se atienden personas de diferentes departamentos en los cuales no se hace el diagnóstico de lupus a veces por la dificultad para el acceso de salud por el cuadro clínico que no permite hacer un enfoque pero no no indica pues que haya más lupus en antioquia y en cundinamarca cuando hablamos específicamente pues de la nefritis lúpica hasta el 50 por ciento de los pacientes con lupus pueden desarrollar el promedio de diagnóstico entre el diagnóstico de lupus y en nefritis puede ser de tres meses hasta tres años y hay que tener en cuenta que hay un número significativo de pacientes que van a debutar por la nefritis y ahí es que yo voy a hacer el diagnóstico de lupus cuando hablamos específicamente de nefritis en hombres y mujeres hay algunos que mencionan que la incidencia es igual y hay otros que mencionan que es un poco más en el hombre no tan marcado por la diferencia como la incidencia de lupus en general la relación aquí podría ser de 1 con 2 1 con 5 a 1 lastimosamente pues es más frecuente de nombres y es más grave usualmente el compromiso de nombres y más grave el compromiso en niños y en ancianos es menos grave hay que tener en cuenta pues que tener lupus ya se asocia a obtener un aumento de la mortalidad tener nefropatía lúpica puede incluir triplicar la mortalidad de la que ya se aumenta de base de tener lupus y tener enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica grado 5 puede llevar hasta 10 a 20 veces más mortalidad aproximadamente el 10% de los pacientes con nefropatía lúpica van a desarrollar la enfermedad renal crónica avanzada teniendo en cuenta que cada vez estamos disminuyendo pues más este porcentaje debido a las estrategias de tratamiento y a la concientización de un diagnóstico más temprano de lupus como les decía pues también la nefropatía lúpica cambia su incidencia según factores como la raza vemos que en blancos pues es del 30% en hispanos del 60% y en asiáticos fue del 40 al 80% como les dije pues efectivamente esa entidad aumenta la mortalidad pero si uno logra hacer un diagnóstico temprano y logra que su paciente entre en remisión la sobrevida a 10 años es del 95% entonces si uno logra establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuado el paciente por lo general puede tener un diagnóstico en cuanto a sobrevida al menos con respecto a la etiología pues tenemos que hay factores genéticos y factores ambientales como vemos acá pues si uno tiene un gemelo con lupus tiene un rr de 316 para ser lupus si tiene un hermano con lupus un rr de 24 si tiene un padre un hijo un rr que va entre 10 y 14 pero si tiene un cónyuge con lupus tiene un rr que va en alrededor de 4.4 eso indica que pues si bien hay una gran carga genética de la enfermedad cuando hablamos de cónyuge probablemente haya también una influencia de los factores ambientales sobre todo escusionar ultravioleta fumar incluso hablando de algunas enfermedades virales con respecto a la fisiopatología pues es una entidad que es básicamente mediada por antígeno anticuerpo e incluso pues la necropatía lupica es la enfermedad prototípica de una enfermedad mediada por inmunocompleos entonces lo que se da inicialmente en la fisiopatología del lupus es que hay una disminución del aclaramiento de las células apoptóticas entonces esas células apoptóticas pues lo que hacen es al no aclararse se quedan en el medio y se liberan antígenos nucleares como el nucleosoma contra la cromatina proteínas del ribosoma y estos antígenos nucleares lo que hacen es aumentar la liberación de interferón y eso es uno de los factores claves de la patología del lupus incluso escriben lo que es la firma del interferón entonces interferón va a influir en tres células el linfocito t el linfocito b y la célula presentadora de antígeno entonces la célula presentadora de antígeno pues básicamente lo que va a hacer es coger todos los antígenos que están de la célula apoptótica que no fue aclarada y se los presentan los linfocitos al linfocito t el linfocito estimulado también por interferón pues es más reactivo produce citoquinas proinflamatorias y uno de los eventos claves también acá es la pérdida de la tolerancia inmune el linfocito t pierde la capacidad de diferenciar qué es propio y qué es ajeno se da una pérdida de la tolerancia inmune y es que empieza la autoinmunidad y el linfocito b pues aumentas por el influjo de la interferón y las citoquinas también producidas por el linfocito t la diferenciación de estos linfocitos b a plasmositos que son los que finalmente van a producir los anticuerpos cruciales en la fisiopatología de esta entidad y pues ya el diferente los daños se pueden dar también por un mimetismo molecular que aumenta la inducción de anticuerpos y al final lo que va a tener es interferón aumentado que va a producir células b y células t hiper reactivas con pérdida de la tolerancia inmune que van a producir los auto anticuerpos y eso es más o menos el diagrama de lo que les acaba de decir la célula apopótica libera todos estos antígenos nucleares y de cromatina y de ribosoma se opcioniza se fagocita por la célula presentada de antígeno que luego va y le presenta los antígenos al linfocito t ese linfocito t se expande genera unas problemas anormales que son auto reactivas producen citoquinas que estimulan el linfocito b y ese produce los anticuerpos y esto a nivel renal se puede ver reflejado en muchas partes del riñón como bien no lo explicaba ahorita el profe lo más común es que pues se hallan depósitos de inmunocomplejos circulantes o que se formen in situ obviamente pues se van a centrar el espacio subendotelial que es donde circulan los inmunocomplejos y ahí pasan al mesángio pero también puede haber compromiso únicamente del podocito compromiso de la membrana basal y también compromiso del túbulo menos descrito o menos frecuente compromiso de la vasculatura sobre todo en el contexto paciente con síndrome antiposfolípido que podría desarrollar lo que es una microangiopatía trombótica y también pues menos común compromiso vasculítico propiamente dicho entonces qué pasa en el riñón se depositan los inmunocomplejos y forman allí y ese depósito de inmunocomplejos en el mesángio lo que va a hacer es activar el complemento y ese complemento va a generar inflamación de la inflamación hace que emigren células inflamatorias neutrófilos y células mononucleares a este mensaje y al endotelio producen más citoquinas y se activan tanto las células mesangiales endoteliales como estas células inflamatorias también se activan las plaquetas y todo eso genera una cascada inflamatoria y esas células inflamatorias lo que son neutrófilos y las mononucleares pues liberan sustancias que dañan el mesángio generando hipertensión intraglomerular y también puede generar coagulación cierto y eso es lo que va a ver reflejado aún no en el sedimento como un sedimento activo por una glomerulonefritis eso cuando se depositan en el subendotelio cuando se puede en el subepitelio usualmente todos esos inmunocomplejos quedan aislados de la circulación por lo cual no permite que haya paso de células inflamatorias y no vamos a ver ese sedimento tan activo pero al estar ahí en contacto con la membrana masal y con el podocito lo va a dañar y al haber daño del podocito la manifestación principal es por tener esa pérdida de la barrera de filtración es la proteína ursia adicionalmente también se han estudiado en lupus otras formas de muerte celular como es la netosis en el cual el neutrófilo se muere pero lo que hace es liberar una red eso también se hizo que es un mecanismo de control de infecciones pero aquí no lo es y esa red de cromatina pues expone aún más autoantígenos que generan el proceso que ya vimos presentación expone el impunito c y el impunito b y lo que se va a traducir en producción de auto anticuerpos también menos común como les comentaba las lesiones vasculares a nivel renal microangiopatía trombótica en el contexto de SAF y la vasculitis propiamente dicha es muy poco común común y algo que no es tampoco común pero no está dentro de la clasificación de nevritil lúpica es el daño tubulo intersticial que sí es bastante común aquí hay migración de células inflamatorias también al intersticio incluso esas células son tan activas que pueden formar centros germinales allí y obviamente pues eso da fibrosis y atrofia tubular y sigue contribuyendo a todo lo que es el estímulo proinflamatorio de esta entidad todo esto lleva pues a que el lupus tenga muchos compromisos principalmente el renal que vamos a hablar hoy pero el compromiso es multisistémico como ya lo sabemos puede haber múltiples manifestaciones en piel fenómenos seduasculíticos reino erythema malar alopecia úlceras en el pulmón puede haber hipertensión pulmonar serocitis en cerebro lo que es lupus neuropsiquiátrico convulsión alucinaciones en el corazón neocarditis pericarditis endocarditis de lipman sac etcétera y eso hay que tenerlo muy en cuenta es cuando yo va a hacer el diagnóstico de lupus pues hay muchas entidades que pueden presentarse con síntomas similares y que también pueden comprometer el riñón ahí ponen por ejemplo el síndrome de chogren la esclerosis sistémica la nefritis purigea la crioglobulinemia la vasculitis anca entonces hay que tener eso muy en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico y el diagnóstico diferencial de lupus con respecto a la clínica de la nefritis lupica muy importante pues que la manifestación más común es la proteinuria algunas se describen hasta el 100% no necesariamente dentro de un rango nefrótico del rango nefrótico es alrededor del 45 al 65 por ciento el resto de proteínas van a ser subnefróticas cierto también un porcentaje muy importante de pacientes para tener hematuria y esa maturía pues por lo general no es macroscópica es una maturía que es microscópica y es una maturía es glomerular y es el 10% pueden tener cilindros y el mecanismo que tenemos esa inflamación del mes angio que produce glomerulonefritis por lo que la maturía va a ser glomerular con sedimento activo una gran por un gran porcentaje de los pacientes va a llegar con deterioro de la función renal pero sólo un 10 al 20 por ciento va a llegar con una glomerulonefritis rápidamente progresiva que sería una clase 2 mediada por inmunocomplejos y pues ya haber un portaje variable de pacientes con hipertensión según la clase de nefritis que tenga en el estadio en el que uno lo capte entonces es para establecer el laboratorio el diagnóstico tengo a los laboratorios primero pues los sanas porque hablamos al principio que tengo que tener digamos unos sanas para poder incluir a mi paciente dentro de lo que es el diagnóstico de lupus los sanas pues son bastante sensibles pero pierden un poco de especificidad hay muchas otras entidades que pueden presentarse con anas positivos el anti dna de doble cadena o de doble cadena no de cadena simple o de una sola cadena es más específico que los sanas pero es menos sensible pero igual siempre hay que pedirlo y se ser usado para seguimiento el anti smith también es muy específico de lupus y muy específico de nefropatía lúpica sin embargo solamente va a ser presente en el 30 por ciento de los pacientes adicionalmente pues la hipocomplementemia por el mecanismo que vemos ahora también se produce realmente se produce con disminución tanto en la fracción c3 como en la fracción c4 y eso es muy importante porque si tengo digamos solamente de la fracción c4 habría que pensar por ejemplo una crioglobulinemia o si tengo solamente la fracción c3 habría que pensar por ejemplo en una pos infecciosa que pueden igual presentarse con una glomerulonefritis y obviamente y fundamental la función renal aquí tenemos un creatinina y el uranálisis no puede faltar y obviamente para cuantificar la proteinuria que vimos que el hasta el 100% los pacientes pueden presentar con proteinuria habría que ser relación proteinuria creatinuria o en su defecto proteinuria de 24 horas y pues la biopsia renal es también fundamental pues también desde el diagnóstico de lupus mismo que con la biopsia renal se puede hacer el diagnóstico pero hay que tener en cuenta que no todo paciente con lupus va a requerir biopsia renal cuando se inclina a uno a hacer la biopsia renal cuando tiene el presente con lupus y un deterioro no explicado de la función renal cuando tiene proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas o cuando tiene un sedimento activo en estos casos si es mandatorio hacer la biopsia renal porque eso nos indica que el presente tiene una nefropatía lúpica y eso conlleva pues a que tenga riesgo de progresión de enfermedad renal crónica e incluso la muerte entonces luego de que le hago la biopsia pues tengo que clasificar la nefropatía lúpica y la clasificación de la nefropatía lúpica se hace según en la sociedad internacional de nefrología la icn y la rps hay algunos hallazgos que una me hablan que el paciente puede tener una nefropatía lúpica con alta sensibilidad como por ejemplo el patrón full house el patrón full house pues normalmente las enfermedades mediadas por inmunocomplejos tienen depósito de ige la nefritis por igea tiene igea en 8 también pero cuando un paciente se presenta con igea 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 c3 ic1 q lo que además un patrón full house y está altamente asociado con lupus también que tenga depósitos en diferentes partes del glomérulo tanto en el mesángelo de suendotelio y en suepitelio que tenga inclusiones tubular reticulares que son unas formaciones tubulares que se ven en la célula epitelial solamente bajo microscopía electrónica y eso son muy características de lupus porque son muy relacionadas con los niveles altos de interferón y también que tenga inmunofrencia para c1 q entonces es que es lo que tengo que mirar en la biopsia de mi paciente con nefropatía lúpica donde están los complejos inmunes hay una proliferación mesanquial hay una proliferación endocapilar como es el compromiso glomerular que ya los nos lo habló el propio ahora si es focal o difuso y si es global o segmentar y adicionalmente muy importante si la lesión es activa la clara crónica porque eso me indica el grado de reversibilidad que tenga ese paciente con la terapia entonces esa es la clasificación de la nefropatía lúpica que la clasificamos en 6 clases usualmente la clase 1 y la clase 2 son pacientes que no se presentan con seguimiento activo y por lo general pues no es que la encontremos mucho porque por lo general es un paciente que no tiene proteínura y no tiene deterioro de la función renal por lo cual en teoría no tendría indicación de biopsia cierto la 1 es una mesanquial mínima el glomérulo es normal a la microscopía de luz pero cuando le hago pues inmunofluorescencia si tiene depósitos de los inmunocomplejos en el mesanquio ya la clase 2 hay hipercelularidad mesanquial pero obviamente con dispositivos inmunocomplejos pero todavía no hay el daño glomerular que se presenta en la 3 y en la 4 que son las formas proliferativas entonces en la clase 3 es una vocal lo que quiere decir pues que se presenta en menos de la mitad de los glomerulos y aquí pues puede tener una sección segmentaria o global y también se clasifica según la cronicidad si hay actividad actividad y cronicidad y cronicidad luego la clase 4 es una forma difusa que quiere decir que afecta más del 50% del glomerulo y también puede ser segmentaria o global y también se subclasifica según si hay actividad y si hay cronicidad esas son las formas usualmente pues de peor pronóstico las formas en las que se presenta con sedimento activo con hematuria proteinuria piuria y como con las manifestaciones de un síndrome nefrítico la clase 5 se presenta como una biopatía membranosa usualmente los depósitos de inmunocomplejos no están en el endotelio sino en el epitelio y el paciente se presenta con un síndrome nefrótico usualmente pues podría ser muy similar a una membranosa no por lupus y la diferencia sería si tiene o no anticuerpos contra los repos de la fosfolipasa hay que tener en cuenta que un paciente puede presentarse con una membranosa y al mismo tiempo presentarse con una de las formas proliferativas a tener una 5 combinada con una 4 y una 5 combinada con una 3 y la clase 6 es un paciente que ya tiene más del 90% de sus glomerulos esclerosados y está en una enfermedad renal crónica probablemente ya pues con este paciente el manejo no se enfoque hacia la inmunosupresión sino a la al reemplazo renal y tenemos una fotito de lo que es la clase 1 en los que es un glomerulo que es normal y aquí pues en la inmunofluorescencia si pinta en el mesángio ya en la clase 2 si vemos que hay más proliferación mesangial aquí la microscopía de luz y también los depósitos de inmunocomplejos definitivamente pues esa es una clase 3 donde vemos que ya así hay una proliferación y es un hombre proliferativo junto con el depósito de inmunocomplejos al igual que en la clase 4 vemos como a medida que progresan los glomerulos se va aumenta la proliferación mesangial que traduce en hipertensión glomerular y de la tasa de filtración la clase 5 pues como lo habíamos dicho es una membranosa por lo general no hay proliferación mesangial y depósitos en el endotelio sino en el epitelio y para su diagnóstico aquí fundamental pues como en toda la biopsia renal en la microscopía electrónica para poder ver los depósitos en la membrana basal y también el daño podocitario a tener en cuenta que si vemos la clasificación de la nefropatía lúpica se enfoca principalmente en lo que son hallazgos a nivel glomerular deja por fuera lo que es túbulo intersticio y vasculatura y como le mencioné ahora pues estos hallazgos pueden ser muy frecuentes y el hecho de tener atrofia tubular se asocia con peor pronóstico y lo que vemos acá es como hay una destrucción de los túbulos por todas esas células inflamatorias es siempre muy importante clasificar la nefropatía pero estar muy atento en el reporte de la biopsia renal a las estructuras adicionales como no son los túbulos como los vasos porque eso nos habla de pronóstico y hay que tener en cuenta que hay una adecuada correlación entre la clínica del paciente y lo que yo voy a encontrar en la biopsia renal por lo general la clase 1 y la clase 2 como les dije ahora son pacientes que en la clase 1 tiene una creatinina normal y un sedimento urinario normal un análisis normal por lo general son pacientes que casi no se biopsian porque que no tienen indicación de biopsia en la clase 2 no hay deterioro de la función renal pero como ya puede haber proliferación mesangial el paciente puede tener micrematuridad proteína en rango no nefrótico si un paciente clase 2 tiene una proteína en rango nefrótico habría que estar que no tenga una positopatía ya sea lúpica o de otra etiología ya en la clase 3 y en la clase 4 el paciente por lo general se presenta con elevación de la creatinina de tener la función renal y aquí si hay sedimento activo con hematuria glomerular acantocitos cilindros proteinuria como si fuera un síndrome nefrítico puede presentarse incluso también en ocasiones con rápidamente progresiva y aquí el paciente pues definitivamente hay que instalar una terapéutica porque hay riesgo de que evolucione hacia enfermedad anal crónica en la clase 5 si es una pura clase 5 va a ser un síndrome nefrótico por lo general el sedimento no es activo pero acuérdense que puede ir combinada con la 3 y con la 4 y tener manifestaciones tanto de la 3 o sea hematuria piuria y de la 5 que sería la proteinuria y por lo general la 6 pues es un paciente que ya tiene una enfermedad anal crónica puede tener proteinuria pero en este caso la proteinuria se asocia más como con la proteinuria del paciente con enfermedad anal crónica más que la actividad porque por lo general de sus pacientes ya un término coloquial que se usa es que tiene un lupus quemado cierto ya no hay actividad inmune porque ya todos los glomerul se cicatrizaron y pues también cuando uno ve las series de pacientes con nefropatía lúpica ve que esos son los datos que encuentran en la clase 1 vemos que no hay insuficiencia renal en la clase 2 son muy poquitos los pacientes que tienen insuficiencia renal y por eso no progresa pero ya cuando hablamos de la clase 3 y la clase 4 vemos cómo se presenta con síndrome nefrítico la clase 5 con el síndrome nefrótico y la clase 6 pues con proteinuria pero vemos como los pacientes ya están en enfermedad anal crónica y me encontré este estudio que me pareció muy interesante en ese estudio cogieron seis reumatólogos colombianos y cogieron 30 historias clínicas de pacientes con lupus e hicieron un ejercicio el ejercicio era solamente cogía la historia clínica y los para clínicos entre ellos sedimento complemento anas anti dna hemograma etcétera pero sin biopsia renal y lo que ellos querían hacer era según esos para clínicos definir es un ejercicio pues académico no lo hicieron pues como para tomar decisiones en paciente real definir si el paciente necesitaba o no terapia inmunosopresora agresiva o sea pulsarlo y luego después de que cada uno respondía compararon sus respuestas o su conducta con el resultado de la biopsia renal y encontraron que el porcentaje de concordancia entre la decisión clínica de iniciar terapia inmunosopresora al paciente era muy parecida a cuando ya se tiene la biopsia renal esto no quiere decir que no voy a hacer la biopsia renal esto quiere decir que teniendo en cuenta que cuando yo tomo la biopsia renal se demora muchas veces el paciente viene que tomando aspirina y tengo que esperar siete días o no tengo el recurso de nefrología inmediato y de todas maneras si lo tengo en medio otro labio terrenal se demora yo inicio la terapéutica de mi paciente para disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica y las complicaciones mientras espero la biopsia porque la correlación clínica y la correlación histológica es muy buena o no reemplaza la biopsia renal porque la biopsia renal me da pronóstico y pues me aclara cuál es el diagnóstico del paciente lo otro que tengo que mirar pues en la biopsia renal es la actividad y la cronicidad eso es muy importante porque si tengo lesiones crónicas ya esos son nefronas o glómeros que no se recuperan mientras que si tengo lesiones únicamente activas por ejemplo pues me dice que con la terapia inmunosopresora tengo una buena posibilidad de que el paciente se recupere entonces el índice de actividad y cronicidad también sirve para pronóstico la mayor cronicidad pues el paciente está más cerca de la enfermedad renal crónica y muy importante pues lo que les comentaba los otros hallazgos que no se mencionan directamente en la clasificación de la nefropatía lúpica como los sobre el compromiso túbulo intersticial donde hay también alteraciones la membrana basal de los túbulos y no son compromisos aislados este compromiso túbulo intersticial coexiste con el compromiso glomerular y si uno tiene compromiso glomerular y tubular se hace a peor pronóstico hay en menos del 1% pues el paciente no va a tener compromiso glomerular y si va a tener compromiso tubular y eso se podría manifestar como una acidosis tubular renal o como un síndrome de pancón pero es raro también a nivel vascular se puede presentar con microangiopatía trombótica sobre todo cuando el paciente tiene anticuerpos antifosfolípidos asociados y aquí hay más riesgo porque pues a veces hay que anticomular al paciente y el solo hecho de tener los anticuerpos antifosfolípidos hace que cuando le haga la biopsia tenga más riesgo de que sangre y lo otro es la podocitopatía lúpica aislada pues solamente la podocitopatía sin el compromiso glomerular o sin una membranosa también se presentan menos del 1% y es muy similar a unos hallazgos por la enfermedad como la enfermedad de cambios mínimos sea una podocitopatía y el manejo de esa entidad solamente con esteroides y responden bien pero como le digo pues lo que es el compromiso aislado del podocito o aislado del tubo de intersticio son raros pero el compromiso conjunto del intersticio junto con el glomero lo es común y se asocia a mala evolución la importancia de leer pues toda la biopsia renal y luego de que yo ya haga todo el enfoque de mi paciente los laboratorios y la biopsia pues establezco qué factores de mal pronóstico tiene mi paciente de base de las formas proliferativas o sea la 3 o la 4 se asocian con mal pronóstico es un segmento activo en su lesión renal mientras más activa y cronicidad tenga pues porque me habla de que está más inflamado si hay media luna después esto ya nos habla de que el paciente tiene una rápidamente progresiva y pues tiene un alto riesgo de que hagan enfermedad renal crónica y hay que pulsarlo inmediatamente si hay fibrosis intersticial y si tienen mayor creatina basal si tiene más proteinuria también eso es de peor pronóstico si está más hipertenso si hay hipocomplementemia si hay títulos altos de anti dna que me habla pues de todo ese proceso inflamatorio y lastimosamente de los pacientes hispanos y los pacientes negros pues tienen un peor pronóstico que sería pues un gran porcentaje de nuestra población entonces como les mencioné pues yo con el tratamiento básicamente lo que busco es evitar el daño renal evitar la muerte porque se asocia mortalidad la remisión completa de los pacientes y pues lo ideal obviamente es que sea un tratamiento de baja toxicidad o la menor toxicidad posible pero siempre riesgo beneficio pues uno trata al paciente aunque la gente sea muy tóxico para que y todo esto se va a traducir en que yo quiero pues que me parece tenga una buena calidad de vida este es como el resumen del tratamiento pero ya lo vamos a ver detalladamente entonces hay como cuatro pilares que quise traer para el tratamiento del paciente con nefropatía lúpica el primero es el manejo no inmunosopresor que es un manejo transversal sea manejo que debe tener todo paciente con nefropatía lúpica desde clase 1 hasta clase 6 el segundo es la terapia de inducción cuando tengo un paciente con una forma proliferativa que requiere ponerle anti hemos presión rápida pues para disminuir la progresión el tercero es el manejo de mantenimiento que es luego de que yo hago la inducción y que mi paciente pues evolución hacia la remisión de la enfermedad hay que mantener el mantenimiento para que disminuya la incidencia de recaídas y el cuarto es el complemento que es el manejo adicional de enfermedad anal crónica y las otras complicaciones que se me presentan con el paciente entonces el manejo no inmunosopresor el pilar aquí del manejo no inmunosopresor son los antimaláricos y la hidroxicloroquina la hidroxicloroquina en el paciente con lupus se asocia a menor incidencia de progresión de la enfermedad renal menor incidencia de recaídas y menor mortalidad o sea la única pues la única manera de que mi paciente no tenga hidroxicloroquina es que esté contraindicado y usualmente pues la contraindicación más frecuente pues por las complicaciones a nivel ocular y los retirianos que producen por eso siempre que el paciente reciba hidroxicloroquina debe ser evaluado por oftalmología al menos una vez al año y ya pues ellos nos ayudan con eso y si definitivamente tiene retinopatía o algún tipo de oftalmopatía pues si habría que retirar el medicamento el metabolismo pues de este medicamento es renal y hepático usualmente es raro que produzca pues una lesión renal per se porque lo que hace es todo lo contrario disminuir el daño renal en el lupus si el paciente tiene proteinuria desde 500 miligramos hacia arriba en 24 horas iniciar medidas antiproteinúricas y heca y arados y también obviamente todo el manejo de lo que es la proteinuria con también complementando con la nutrición mantenerlo con una meta depresión arterial menos 130 80 y en caso tal de que tenga dislipidemia se le iniciaría manejo con estatina el manejo pues con aspirina aquí es más claro o más definido si tiene anticuerpos antiposolipio de antiposolipio es claro que debe recibir aspirina si no los tienen pues por lo general lo que habría que hacer es hacer el cálculo de el riesgo cardiovascular teniendo en cuenta que como muchos de esos pacientes van a ser pacientes jóvenes ese riesgo cardiovascular puede estar subestimado listo ahora vamos entonces al manejo específico de clases con tengo un paciente con clase 1 y clase 2 lo que ellos plantean es que usualmente el manejo de las complicaciones o el lupus extra renal que puede ser con esteroide con cualquier otro tipo de algún inmunosupresor va a ser suficiente no requiere un manejo específico en esta clase si requiere obviamente hacer un seguimiento estrecho de para ver que no evolucione hacia una forma proliferativa o hacia una forma que requiera tratamiento específico y obviamente como dije el tratamiento no inmunosupresor es transversal o sea ese paciente debe tener hidroxicloroquina debe tener si tiene proteína uriano a y de casual a 2 y debe tener todo el control de las otras comorbilidades y pues en esta clase se ha visto que hay algunos pacientes que pueden debutar con una positopatía con un síndrome nefrótico aquí podría ser útil los niveles de calcineurina o si tiene proteína uria personal necrótica se podría también ponerle a satioprina pero hablemos entonces del tratamiento inmunosupresor agresivo en quienes está indicado básicamente en las formas proliferativas ya sea combinado o no con una membranos sea lo que es 3 y 4 combinado o no con una 5 entonces vamos a hacer una revisión de la evidencia y de dónde sale el manejo que hacemos actualmente entonces uno de los pedales del tratamiento son los esteroides ¿cierto? metilprenisol naturalmente la damos en pulsos .5 a 1 gramo se ha demostrado que dar .5 a 1 gramo no hay una diferencia en cuanto a los desenlaces de enfermedad reumatológica de nefritis lúpica y dar 1 gramo pues aumenta las complicaciones también recordar que el paciente está hipoalbuminémico habría que disminuir la dosis y algo muy importante siempre que voy a pulsar a un paciente lo tengo que desparacetar para evitar la infestación por estrongiloides hay dos estrategias de desparacetación con ivermectina y con albendazol los metanálisis han demostrado que la ivermectina es más efectiva que la albendazol sin embargo pues usamos usualmente albendazol dado que la ivermectina no puede pero si uno tiene la oportunidad de dar ivermectina sería lo ideal o también le puede dar prenisolano usualmente lo que hace se pulsa al paciente con prenisolona por tres días y luego se deja prenisolona pero entonces empezaron miren estos estudios del 86 a comparar los esteroides con otros agentes tóxicos para ver cuáles son los que tenían mejor desenlace en esos pacientes con neuropatía lúpica este es el estudio del cual sale el protocolo que denominamos NIH o el instituto nacional de salud y aquí compararon cinco grupos pacientes con prenisolona asiatrioprina ciclofamia oral ciclofamia oral esatrioprina y ciclofamia venosa en bolos aquí pues lo que dijeron fue que si usted tiene un paciente y solamente le pone el esteroide la probabilidad de que mantenga la función renal a cinco años es menor a si usted le pone el esteroide combinado con un tratamiento citotóxico cierto pero obviamente pues esos medicamentos sin efectos adversos la ciclofamia herpeso ser y sobre todo falla ovárica es serilidad de las mujeres cuando hablamos ahora él tiene mayor incidencia de asistencia hemorrágica por el metabolismo tóxico que es la acroleína y no hubo diferencia usualmente en infecciones teniendo en cuenta que ya sólo por el hecho de ponerle esteroide el paciente tiene más riesgo de infecciones y también se ha postulado que los pacientes con tratamientos citotóxicos pueden tener mayor riesgo de neoplasia pero lo que vemos acá es como hubo la probabilidad de que el paciente no llegue a falla renal cierto vemos como los pacientes llegan más a falla renal cuando solamente les daba plenisolona pero este grupo que fue ciclofosfamia venosa combinado con prenisolona tuvo unos mejores desenlaces vemos la diferencia abismal de sus pacientes aproximadamente el 30 por ciento no llegaron a falla renal mientras que si vemos acá pues esto está cerca del 90 por ciento también cuando se habla de sus agudos y esto es crónico vemos que los desenlaces son similares habiendo una diferencia pues abismal acá entre la ciclofamia venosa combinada con la metil prenisolona versus la metil prenisolona sola obviamente pues como les decía pues hubo más infecciones pero solamente por el uso de usar prenisolona ya el paciente tiene más riesgo como acá las infecciones es mayor riesgo incluso los esteroides superan al resto de grupos y obviamente pues lo que es falla barica prematura si es mucho mayor con la ciclofosfamia y la cítica hemorrágica sobre todo con la oral con la venos sabemos que no hubo este estudio fue con prenisolona y este fue otro que hicieron ya definitivamente pues combinando el pulso de metil prenisolona con los bolos de ciclofosfamia y lo que quería admirar era la falla de tratamiento a esos pacientes cogieron 82 pacientes y 65 finalizaron el estudio la bolita roja son los pacientes que tenían terapia combinada con ciclofosfamia y ventil prenisolona la cuadradita solo ciclo y el triangulito solo prenisolona entonces como vemos esos estudios sientan los precedentes que dicen que si usted combina ciclofosfamia con metil prenisolona tiene mejores desenlaces así los da separados aquí pues vemos la diferencia los desenlaces y si solamente a ciclofosfamia sola hay más riesgo de que le aumente la creatinina y que se le duplique la creatinina estadísticamente significativo y obviamente pues también hay que tener en cuenta que si hay más medicamentos tengo riesgo de aumentar los efectos adversos sobre todo pues la ciclofosfamia la cítica hemorrágica las infecciones y también la menorrea prematura es algo muy común pero entonces definitivamente con esto tenemos un primer postulado o una una primera evidencia y es que es el protocolo NIH y que dice que si combino ciclofosfamia y esteroides tengo mejores desenlaces en mis pacientes pero entonces empezaron también a postularse otras hipótesis y es que pasaba si doy una dosis más bajita en ciclofosfamia realmente pues esos pacientes recibían un bolo mensual y luego a los tres meses otro bolo y los tres meses otro bolo para un total de ocho bolo al año pero entonces se surgió esta otra hipótesis que fue el estudio eurolupus eran pacientes mayores de 14 años con una nefritis lúpica proliferativa confirmada por biopsia y proteínuria todos tenían metilpernisolona y pernisolona oral que es como un estándar y lo que hicieron comparar era dosis altas y dosis bajas del ciclofosfamia las dosis altas básicamente las mismas que usaban los protocolos de los estudios anteriores deseaban un bolo mensual por seis meses y luego dos bolos trimestrales para ocho bolos al año con una dosis acumulada alta cierto y se ajustaba la dosis según los pulsos en cambio según los leucocitos perdón en cambio si comparo con un protocolo de baja dosis eran seis dosis quincenales de 500 miligramos para un total de tres gramos de dosis total acumulada luego de la inducción ambos grupos siguieron con asatioprina y lo que quería mirar en la respuesta a seis meses como vemos acá pues hay que tener en cuenta que este estudio por la población en que se realizó la mayoría eran pacientes de raza blanca lo que es la representación de asiáticos y de latinos y negros era más bien poca lo que nos pone pues digamos un pero ahí y es que la evidencia no es tan sólida para este protocolo en particular en esos pacientes que encontraron ellos que no hubo diferencia entre las dosis altas y las dosis bajas de ciclofosfamia cuando se combina con esteroide y cuando se hace el seguimiento posterior con asatioprina vemos como no hay diferencia en libertad de falla renal tampoco en la probabilidad de remisión y cuando se hace el seguimiento prolongado incluso este estudio tiene pues un seguimiento en la corte del lorupus a 10 años donde muestra los mismos desenlaces ventajas que tenía es que tenía menos efectos adversos derivado de la menor de ciclofosfamia que presentaban estos pacientes sobre todo a nivel de sistitis y a nivel de fertilidad entonces quiero dice este estudio que las dosis bajas son igual de efectivas a las dosis altas y tiene una ventaja que es que tienen menos efecto adverso y haciendo la salvedad nuevamente de qué los pacientes negros y los pacientes latinos y estéticos tuvieron una baja representación por lo que no es tan sólida la evidencia para estos pacientes por lo cual no preferiría darles el protocolo inicial del NIH entonces el segundo postulado que tenemos es que las dosis bajas son iguales a las dosis altas de ciclofosfamia combinadas con metilprenzolona según el protocolo de eurolupus principalmente en raza blanca posteriormente pues se planteó otra opción y es la del uso del micofenolato comparado con la ciclofosfamia para la nefritis lúpica ellos cogieron pacientes con nefritis lúpica y una biopsia renal que probara una nefritis proliferativa una glomerulitis proliferativa y actividad clínica lo que hicieron era comparar el micofenolato con la ciclofosfamia como terapia de inducción y el esquema de ciclofosfamia en este caso era esquema inicial del NIH o sea digamos de dosis altas lo que quería mirar era la remisión completa de esos pacientes con nefritis lúpica como vemos pues acá por general los grupos eran balanceados no había mucha diferencia entre las características lo que nos habla de que la aleatorización fue adecuada y lo que encontraron es que no hubo diferencia en cuanto a remisión parcial entre ciclofosfamia y micofenolato pero cuando hablan de remisión completa si hubo diferencia favoreciendo al micofenolato cuando se miran también los deslaces pues aquí es donde vemos la diferencia que hubo entre la remisión parcial y la remisión completa y teniendo en cuenta pues que esto no es inocuo cambia algunos efectos adversos deja de haber efectos adversos en el grupo de micofenolato de la cistitis y la fertilidad a cambio de un aumento en los efectos adversos a nivel gastrointestinal entonces luego eso pues uno puede decir que el micofenolato no es inferior a la ciclofosfamia y también hicieron otro estudio que se hizo en 370 pacientes nuevamente con micofenolato comparado con ciclofosfamia y con un seguimiento de pernidolona y lo que quería mirar era la disminución de la proteinuria correlacionado pues con la remisión como vemos acá también los grupos eran balanceados en cuanto a clase de lupus a nivel de creatinina edad y raza y lo que encontraron es que el micofenolato en todas las razas fue incluso superó a la ciclofosfamia lo que nos indica pues la evidencia tan sólida que el micofenolato puede ser igual o mejor la ciclofosfamia también los efectos adversos tenían un perfil muy similar al estudio anterior disminuyen los efectos adversos a nivel de cistitis a nivel de infertilidad pero aumenta los efectos adversos a nivel gastrointestinal cierto entonces concluimos que tiene efecto similar que sí puedo hablar de que el micofenolato en este caso tiene evidencia sólida en pacientes negros y en pacientes hispanos que no lo tienen por ejemplo el protocolo del euro lupus cambia la toxicidad por otras aquí mayor toxicidad a nivel gastrointestinal y siempre plantean que si se tiene una forma muy severa o muy grave lo ideal es dar ciclofosfamia a dosis altas entonces el tercer postulado que nos queda es que en cuanto a terapia de inducción el micofenolato no es inferior a la ciclofosfamia y en algunos casos podría ser superior pero también quisieron evaluar este otro esquema terapéutico que es lo que conocemos como el esquema multi target este fue un estudio que se realizó en población únicamente asiática de 18 a 75 años y de lo que querían comparar era tacrolimus y micofenolato versus ciclofosfamia ambos grupos tenían también de base mentilpronisolona que es el pilar del tratamiento y querían ver la respuesta completa como vemos acá también en la tabla los grupos quedaron bien balanceados para tanto esquema multi target versus el esquema de ciclofosfamia para todas las características y aquí lo que encontraron es que hubo diferencia favoreciendo el esquema multi target en cuanto a la probabilidad de tener una remisión de la enfermedad con respecto al ciclofosfamia venosa sin embargo pues tenemos un principio muy lógico es que estoy usando más medicamentos que también pueden tener más directos adversos como lo vemos acá y aquí miren que el ese es el grupo de multi target es el grupo de ciclofosfamia vemos como tuvo mayor incidencia de pacientes que se retiraron del estudio por incidencia de efectos adversos y vemos la diferencia seis neumonías versus cero valiseria epilepsia duplicación de la creatina e incluso arritmias que son pues desenlaces que no son despreciables entonces eso hay que tenerlo en cuenta entonces el esquema multi target pues es útil solamente en población asiática porque esos fueron los que incluyeron en este estudio y teniendo en cuenta que ese esquema aumenta la incidencia de efectos adversos y lo que puede disminuir la adherencia y pues si más efectos adversos se pueden asociar a mayor mortalidad lo otro que hay que tener en cuenta es cómo se define respuesta y eso hay que mirarlo pues con lupa cada uno que no mira los estudios porque la respuesta la definen los investigadores para su estudio cierto entonces hay estudios que ponen por ejemplo respuestas muy laxas y eso puede generar un sesgo pero por lo general lo que ponen respuesta completa es que el paciente tenga una resolución de la proteinuria menor a punto 5 gramos o una relación proteinuria creatina menor a punto 5 que no tenga matura glomerular ni cilindros y que se normaliza la tasa de filtración glomerular hay que tener en cuenta que al final de la inducción aproximadamente solamente el 20 al 30 por ciento de los pacientes van a tener una respuesta completa esto porque pues primero porque es una enfermedad que tiene alta carga inflamatoria y que no solamente con la inducción voy a lograr controlarla sino que también tengo que hacer una terapia de seguimiento y la respuesta parcial la definen como una reducción del 50% de la proteinuria y que ya está en el subnefrótico y que se le estabiliza la tasa de filtración obviamente las áreas de respuesta parcial son más altas y cuando uno compara se mueren más los que no tienen respuesta parcial que los que tienen respuesta parcial y se mueren más los de respuesta parcial a los de respuesta completa sean lo ideal siempre sería tener la respuesta completa aunque pues por la misma patología de la enfermedad muchas veces no es posible a lo ideal es al menos pues tener respuesta parcial luego de que yo le hago la inducción a mi paciente con la terapia que haya escogido la terapia de NIH el eurolupus o con el micofenolato pues le tengo que ser una terapia de inducción precisamente para evitar las recaídas y la progresión de la enfermedad renal aquí pues tenemos varias estrategias tenemos estrategias con asatioprina y con micofenolato por lo general son equivalentes se ha visto que la asatioprina puede tener mayor incidencia de efectos adversos pero en cuanto a recaída renal son equivalentes la asatioprina y el micofenolato hay algunos que se inquilan más a dar micofenolato y dejan la asatioprina reservada para cuando no se puede usar el micofenolato o sobre todo para mujer con deseo de fertilidad porque se puede usar en el embarazo pero por general son intercambiables y lo que hay que tener en cuenta es algo que no está muy bien definido y es hasta cuándo voy a dar esa terapia de inmunosupresión a mi paciente algunos dicen que hasta que alcance de respuesta algunos dicen que hasta que tengan normalización de la serología pero esto no está pues definido y no está claro la literatura ese es un meta análisis que compara la asatioprina con el micofenolato y como podemos en la gráfica no hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto a mortalidad y a respuesta completa por lo cual no podría decir que se pueden usar pareciera pues una tendencia a favor del micofenolato y uno lo puede usar sin problema también a veces lo que hace tomar la decisión es el costo pues el micofenolato es un poco más caro que la asatioprina tampoco hubo diferencia con respecto a recaídas porque el intervalo cruza la unidad y tampoco diferencia con respecto a la duplicación de la creatinina si hubo diferencia pues cuanto a la eucopenia la asatioprina se asocia más a la eucopenia y a palcitopenia también y el micofenolato tuvo mayor incidencia de amenorrea por lo cual si no la mujer tiene deseo de fertilidad pues darle asatioprina y aquí en este caso no hubo diferencia de efectos adversos gastrointestinales como si lo hubo cuando comparamos la terapia de inducción con ciclofosfamida definitivamente pues va a haber unos pacientes que no va a tener respuesta ni parcial ni completa luego de la terapia de inducción y básicamente lo que propone la literatura es si usted indujo con uno de los dos medicamentos lo cambia o sea si indujo con micofenolato cambia ciclofosfamida y si indujo con ciclofosfamida cambia micofenolato cierto otros plantean terapias adicionales como el rituximab teniendo en cuenta que algunos estudios han mostrado también aumento de efectos adversos dado la depresión de células B que genera y que el efecto se puede demorar hasta 36 meses en hacer efecto total y también pues combinar con los anticalcineurímicos como lo vimos en el esquema multitarcha pero pues ya cuando hablamos de los casos resistentes si requiere un manejo interdisciplinario y centrarse en nefrología reumatología medicina interna y definir bien hacia dónde van a encaminar el paciente entonces para que hacer el resumen se escoge un micofenolato o ciclofosfamida junto con metilprenisolona y ciclofosfamida pues puede escoger la dosis del NIH de dosis alta o la dosis del eurolupus y dosis baja se los pone y luego mira si mejora o si no mejora si mejora pues le deja terapia de mantenimiento ya sea con micofenolato o con asatioprina y si el paciente definitivamente no mejora usted lo que hace es lo puede cambiar si lo pulso con ciclo lo pulsa con micofenolato y si lo pulso con micofenolato lo pulsa con ciclo si mejoró pues le hace terapia de mantenimiento y si no pues ya que si se plantea otras opciones como el rituximab y los inhibidores de cadención de orina también combinados con el esteroide eso con respecto a lo que son las formas proliferativas cuando hablamos de la nefropatía membranosa pues aquí ya hay que tener en cuenta que la cosa cambia por lo general si tiene una membranosa pero el paciente no tiene una proteinuria nefrótica ni año renal y está sintomático uno podría inclinarse a hacer un manejo únicamente con lo que es el manejo no inmunosupresor antimaláricos manejo pues de la anti proteína uricoconía cara 2 y control de riesgo cardiovascular si la proteinuria es nefrótica o incluso si es mayor a un gramo pues lo ideal es hacer terapia inmunosupresora para disminuir toda esa proteinuria y aquí esos pacientes igual pueden hacerlo con micofenolato o con nivel de la calcineurina y luego de que lo induzca también se le hace una terapia de mantenimiento para prevenir las recaídas que tener en cuenta que si usted decidió no tratar a su paciente porque no tenía pues indicación hay que hacer un seguimiento estrecho pues esos pacientes pueden evolucionar de una clase de 5 a una clase de 3 o una clase de 4 y aquí sí requeriría el manejo inmunosupresor que mencionamos anteriormente y el otro pilar del manejo es el manejo de las comorbilidades en esos pacientes todo lo que es el riesgo cardiovascular que es un pilar cuando ya definitivamente el paciente tiene enfermedad renal crónica pues tenemos que hacer manejo de la enfermedad renal crónica de manera de las complicaciones la anemia la enfermedad mineral ósea la nutrición etcétera y también pues hay complicaciones derivadas de la enfermedad y el tratamiento como son las infecciones pues si bien no hay indicación puntual de hacer profilaxis para neumocisis como en VIH o en vasculitis hay que tener en cuenta que los pacientes tienen mayor incidencia siempre que uno vaya a usar rituximab pues lo ideal es tratar o tamizar para tuberculosis latente y también para hepatitis B muy importante y pues hay mayor incidencia de herpes también plantean que todos sus pacientes deben estar vacunados contra influenza anual y contra neumococo tanto la terapia como el mismo lupus se asocian a una atrovencia acelerada de sus pacientes por lo general en los cinco años los primeros cinco años se mueren de infecciones o de complicaciones de la enfermedad pero luego se mueren de complicaciones cardiovasculares a nivel reproductivo muy importante por lo ideal es poner a la mujer a planificar dado que el embarazo se asocia con recaída de la enfermedad pero pues ahí sí se hace con apoyo de ginecología y pues la osteoporosis sobre todo por los cereoides pues hay que tenerla muy presente el seguimiento lo ideal que ellos plantean es si el paciente tiene el anillo de lúpica activa hacerlo siquiera trimestral hacerlo con presión arterial uranálisis proteinuria creatinina complemento de anti dna y según eso usted va guiando su terapia a medida pues que el paciente progrese si no tiene recaídas puede ampliar el seguimiento semestral o incluso anual y definitivamente pues va a haber el grupo de pacientes que ya están en enfermar la crónica grado 5 y van a necesitar pues terapia de reemplazo renal en esos pacientes como en muchos la terapia ideal es el trasplante renal aumenta la supervivencia el hecho de tener lupus no implica mayor tasa de rechazo pues del trasplante y pues lo que plantean lo ideal es esperar a que el paciente se le calpe pues que esté con una enfermedad inactiva de tres a seis meses y ahí si usted le hace el trasplante y con respecto pues a las otras terapias de reemplazo renal pues no hay como ninguna indicación puntual de inclinarse hacia peritoneal o hacia hemodiálisis algunos plantean pues que por lo general cuando el paciente ya está en enfermedad renal crónica grado 5 la enfermedad lúpica o lupus ya no necesita inmunosupresión si por algún motivo necesita inmunosupresión puede haber un poco más de incidencia de tasas de peritonitis asociada a cáncer de diálisis con peritoneal y si el paciente tiene antiposfolipio puede tener más riesgo de trombosis del catéter pero eso no es una indicación después claras para definir una u otra terapia y los pacientes en terapia de reemplazo renal por lupus tienen una sodoridad igual a los que tienen terapia de reemplazo renal por cualquier otra entidad pero ya esto es una acción pues muy propia de nefrología y para terminar esos son todos los estudios que están en curso con respecto a nefritis lúpica vemos que muchos son con anticuerpos monoclonales también dirigidos el de tuximab y el homocidum entre C20 y muchos otros contra varios moléculas pues implicadas en la patología de esa entidad por lo cual probablemente los próximos años tengamos más herramientas terapéuticas en sus pacientes muchas gracias bueno entonces agradezco al doctor mateo por la excelente exposición que acaba de realizar muy completa voy a hacer unos puntos que son fundamentales entonces les hablaba que es fundamental controlar la proteinuria nefritis lúpica porque la proteinuria es un marcador independiente de progresión de la enfermedad renal y de mortalidad entonces hay que hacer todo lo posible por controlarla y no sólo con el manejo inmunosupresor sino con el manejo dietario el manejo de antiproteinuria con idecazoara 2 y con la restricción proteica leve cuando hay que hacerlo entonces miren ustedes que en general los pacientes que tienen nefritis lúpica quedan con algún grado de proteinuria puede ser una albuminuria de bajo grado una albuminuria moderada o una albuminuria grave y entre mayor sea esa proteinuria mayor riesgo de complicaciones a corto y largo plazo de hecho los pacientes deben ser clasificados adecuadamente en su enfermedad renal crónica casi todos estos pacientes quedan con algún grado de enfermedad renal crónica manifestado con proteinuria o con caída en la tasa de filtración glomerular y es recomendación fundamental en cada consulta de un paciente con efritis lúpica calcularle la tasa de filtración glomerular y clasificarlo en uno de los cinco estadios y también clasificarlo en cuanto a la albuminuria a 1 a 2 o a 3 entre mayor sea el grado de albuminuria y menor sea la tasa de filtración glomerular peor es el pronóstico entonces eso es una meta entonces siempre que debemos tener en cuenta ese grado de albuminuria si es mayor hay que mirar si a veces llega hay que medirla en 24 horas porque cuando el paciente tiene una albuminuria grave hay que saber qué grado de proteinuria tiene y para eso tenemos que saber si la proteinuria está en rango subnefrótico o está en rango nefrótico entonces con frecuencia en estos pacientes también hay que hacer la tasa de filtración glomerular y la proteinuria en orina de 24 horas como lo dijo muy bien el doctor mateo podemos tener proteinuria aislada en efritis lúpica podemos tener proteinuria hematuria podemos tener un síndrome nefrítico un síndrome nefrótico o una glomerular nefritis rápidamente progresiva en cuanto al síndrome nefrótico fundamental que tener en cuenta cuáles se presentan con síndrome nefrótico con síndrome nefrótico puro se presenta la clase 5 es decir la membranosa pero también se puede presentar la podocitopatía lúpica ahora tener en cuenta que la clase 3 y 4 con frecuencia tienen proteinurias nefróticas y en combinación tienen un síndrome nefrítico nefrótico entonces recordar el síndrome nefrótico proteinuria nefrótica más de 3.5 gramos en 24 horas hipoalbuminemia edemas y dislipidemia con frecuencias en complicaciones como infecciones trombosis etcétera es importante tener en cuenta que estos pacientes con efritis lúpica que tienen síndrome nefrótico con frecuencia hacen lesiones renales agudas agregadas a ese síndrome nefrótico porque porque con frecuencia ellos se depletan de volumen y hacen un componente prerrenal con frecuencia también tienen procesos infecciosas que nos llevan a la necrosis tubular aguda también con cierta frecuencia hacen trombosis de la vena renal o trombosis en territorios vasculares renales y nos pueden hacer entonces una lesión renal aguda esos pacientes son polimedicados y con frecuencia pueden hacer una nefritis tubular intersticial agregada a su patología lúpica y sin tener sin olvidar también efectos de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos que con frecuencia se usan en estos pacientes y también nos pueden deteriorar la función renal entonces siempre que un paciente con nefritis lúpica tenga síndrome nefrótico debemos estar evaluando que no tengan noxas que le estén causando lesión renal aguda lo cual es muy frecuente una patología que se ha descrito en los últimos cinco años es la podocitopatía lúpica es ese paciente que tiene un síndrome nefrótico en el contexto de una de un lupus eritematoso sistémico le hacemos la biopsia renal y como dijo el doctor mateo no le encontramos nada a la microscopía de luz ni a la inmunofluorescencia y le hacemos una microscopía electrónica y tiene fusión de los procesos podocitarios sin mayores complejos inmunes en esa biopsia entonces eso se denomina podocitopatía lúpica y también tiene indicación de tratamiento inmunosupresor ya cuando tienen síndrome nefrítico entonces el síndrome nefrítico se presenta generalmente en las clases 3 o 4 de la nefritis lúpica algunos clases 2 también se pueden manifestar como un síndrome nefrítico que se manifiesta por hematuria glomerular proteinuria usualmente subnefrótica oliguria edemas e hipertensión sin embargo los casos más agresivos de clase 4 pueden estar asociados a proteínas nefróticas o muchas veces los clases 3 y 4 pueden combinarse con una 5 y tener entonces un síndrome nefrítico nefrótico entonces estos pacientes se pueden manifestar con una lesión renal aguda acá digo 1 12 3 con la clasificación ustedes conocen o pueden progresar en el tiempo hacer una enfermedad renal aguda y muchos de esos pacientes o la mayoría quedan con una enfermedad renal crónica cuando superan los tres meses sin poderse controlar la enfermedad o con secuelas después de un tratamiento que se le haga una nefritis lúpica que hace 3 o 4 con frecuencia sus pacientes quedan con proteinuria y hematuria crónica y con deterioro de la tasa de filtración glomerular entonces quedan con una enfermedad renal crónica ya obviamente esto el espectro más grave de la nefritis lúpica es cuando hacen una glomerulonefritis rápidamente progresiva que se caracteriza por la ruptura de la membrana basal glomerular con la formación de semilunas en más del 50% de los glomerulos y dentro de la rápidamente progresiva estaría clasificada como una glomerulonefritis rápidamente progresiva clase 2 es decir por complejos inmunes y eso se caracteriza entonces por ruptura de los capilares glomerulares mediadores inflamatorios graves en todos los espacios mesanjía endocapilar y extracapilar proliferación de células inflamatorias y como lo mencioné medialunas y dentro de la rápidamente progresiva entonces la nefritis lúpica estaría clasificada como una tipo 2 es decir por complejos inmunes y obviamente entonces el patrón de daño va a ser el que está en la mitad un patrón de daño con una inmunofluorescencia gran granular es decir por complejos inmunes que se ubican en todo el glomerulo mesanjía endocapilar subepitelial estos pacientes tienen depósitos inmunes granulares para diferenciarlo de la tipo 1 que es antimembrana basal glomerular y de la tipo 3 que es asociada a ANCAS donde no hay complejos inmunes evidentes en esto ocurre obviamente una ruptura de la membrana basal glomerular con proliferación inflamatoria tanto endo como extracapilar y la formación de semilunas que pueden cicatrizar a volverse en fibrosas o rara vez pueden volver a recuperar el glomerulo cuando un glomerulo está así de inflamado es poco probable que se recupera y si se recupera generalmente progresa fibrosis pero algunos pudieron recuperarse si lo tratamos tempranamente en el curso de evolución de la enfermedad entonces para terminar el mensaje es los pacientes con lupus pueden presentar compromiso renal en los primeros años de su evolución el compromiso renal es más la regla que la excepción más del 50 por ciento de los pacientes que tienen lupus hacen compromiso renal ese compromiso renal general generalmente es temprano en los primeros cinco años la regla es que el compromiso renal sea en general moderado a grave además cuando el compromiso renal se controla es frecuente las recaídas la regla es que un paciente que hace remisión de la nefriti lupica haga compromiso grave y recurrente de la misma muchos pacientes progresan a la enfermedad renal crónica avanzada estadio 4 y 5 y hay que tener muy en cuenta que cuando el paciente está con una enfermedad renal avanzada hay que saber cuándo para la inmunosupresión si el paciente ya tiene una fibrosis o una atrofia tubular una esclerosis glomerular avanzada está cerca de una clase 6 entonces a veces es mejor para la inmunosupresión y esperar que el paciente se controle su enfermedad para mejor ofrecerle el mejor tratamiento para esto que es un trasplante renal no podemos seguir inmunosuprimiendo agresivamente un paciente con una enfermedad renal crónica avanzada y lupus porque podemos llevarlo a la muerte por complicaciones infecciosas el tratamiento debe ser integral ese tratamiento debe tener en cuenta entonces obviamente su alimentación como lo mencioné baja en sodio debe tener una restricción proteica leve cuando hay proteinuria y enfermedad renal debe tener un consumo adecuado de frutas y verduras y una alimentación muy saludable ese paciente además debe ser vacunado como lo dijo el doctor mateo debe vacunarse contra influenza neumococo o hepatitis hay que hacerle búsqueda activa de infecciones latentes como la tuberculosis o infecciones por algunos virus como el citomegalovirus becavirus e istembar hay que hacer profilaxis infecciosa cuando está muy inmunosuprimido especialmente de hongos con estatina y trimetropin sulfa cuando este paciente recibe esquemas de inducción de inmunosupresión agresiva hay que hacerles también profilaxis con trimetropin sulfa igualmente hay que estar los desparasitando recuerde que estamos en colombia hay zonas donde hay parasitosis importantes sobre todo intestinales y entonces hay que estar desparasitando estos pacientes para que no nos vayan a hacer una estrongiloidiasis por ejemplo diseminada y que nos pueda acabar con la vida de nuestro paciente igualmente hay que hacer un manejo integral de la proteinuria y entonces es fundamental además de la dieta poner siempre un IECA o un ARA2 y titularlo a la máxima dosis si el paciente lo tolera también en algunos casos hay que ponerles ASA al paciente ha sido acetalciales y en algunos casos también hay que anticoagularlos sobre todo cuando tienen proteinurias nefróticas o cuando están asociados a un síndrome antifosfolípido lo cual no es infrecuente en pacientes con lupus hasta el 30 por ciento de los pacientes con lupus y nefriti lúpica tienen síndrome antifosfolípido asociado lo cual los expone a tener eventos trombóticos graves e incluso llevarlos a la muerte esto entonces siempre se hace con el médico de atención primaria que es el que está siempre en cualquier región del país atento al manejo de estos pacientes ayudado con el médico internista y obviamente con el nefrólogo y el reumatólogo pero la base de este tratamiento está en el grupo de atención primaria porque no olviden que nuestros pacientes son de todas partes del país y pueden estar en el chocó en la guajira los llanos orientales puede que no haya especialistas allá ese paciente ya tenga un manejo establecido y el seguimiento al menos fundamental es por el médico de atención primaria por el internista y obviamente tiene que tener unas citas periódicas con el nefrólogo y reumatólogo ahora como mensaje final debemos ubicarnos dónde estamos es mejor dar un tratamiento inmunosupresor completo con y constante quedar tratamientos intermitentes porque el paciente se le acaba y nadie se lo da el micofenolato por ejemplo es muy costoso y aunque está en el plano obligatorio de salud panifriti lúpica con frecuencia no se lo dan a los pacientes entonces es preferible un tratamiento con ciclofosfamida y posteriormente con azateoprina a un tratamiento por ejemplo con micofenolato que puede ser muy bueno sin embargo al paciente un mes se lo dan al otro no a los tres meses y después no entonces eso puede ser peor estar interrumpiendo el tratamiento es mejor la constancia obviamente si un paciente no responde a un tratamiento hay que intentar cambiarlo al alterno y viceversa para controlar su enfermedad siempre con un seguimiento oportuno de estos pacientes entonces para inducción tenemos o ciclofosfamida o micofenolato el que tengamos más disponible y de acuerdo al perfil para el paciente y también los deseos del paciente por ejemplo en mujeres en edad fértil si parece que mujeres latinas tienen más respuesta al micofenolato que a la ciclofosfamida pero repito si no hay forma de poner micofenolato pues ponga la ciclofosfamida cualquiera de los esquemas que sepan manejar preferimos los esquemas de mini del eurolupus porque pueden tener una menor dosis acumulada de efectos adversos bueno eso en la inducción después de acabar la inducción que puede demorar de tres a seis meses hay que hacer un mantenimiento lo mismo con que cuento pues si solo cuento con azateoprina haga el mantenimiento con azateoprina al menos por dos años y tiene la forma de micofenolato entonces está bien con el micofenolato pero que haya constancia al menos por dos años si no hay recaídas de pronto pudiera considerar suspenderse siempre los esteroides hay que intentar minimizarlo es decir el paciente no debería quedarse con dosis de esteroides persistentemente elevadas a veces pasa eso siempre el paciente hay que intentarle bajar la dosis de los esteroides minimizarla y si es posible suspenderla si no es posible al menos dejar la menos dosis tolerable de PES para el paciente por ejemplo 5, 7.5, 10 miligramos al día si es que no se puede suspender porque el paciente recaiga siempre dentro de este manejo lo dijo muy bien el doctor la hidroxicloroquina es fundamental no se le puede suspender al paciente excepto en estadios avanzados de insuficiencia venal donde hay que ajustar la dosis o suspender el tratamiento por efectos secundarios principalmente oculares entonces eso era lo que teníamos para decirles que no se le puede suspender el tratamiento por efectos secundarios no se le puede suspender el tratamiento por efectos secundarios gracias por ver el tratamiento por efectos secundarios